Buenas noches, bienvenidos todos y todas los que os hayáis animado a conectaros a la primera sesión de la Escuela de Formación Política de IU Latina. La hemos denominado estudiar, debatir, actuar, porque nos parecía que era una buena forma de expresar lo que queremos hacer con esta escuela, que es tratar de aunar nuestra práctica política cotidiana de intervención, de participación en el barrio, en el movimiento vecinal, con la discusión de las ideas. Sin esa práctica, sin esa intervención, sin la participación en el movimiento vecinal, social, sindical, sin esas raíces, nuestra Asamblea de IU no sería nada, pero es verdad también que sin las ideas estaríamos también completamente descolocados. De alguna manera es la razón de ser nuestra aspiración de una transformación social. Y no es ninguna casualidad que esta primera escuela o este primer debate, que será una primera parte, lo empecemos con la discusión o la conversación de este medio online sobre la revolución rusa. Porque de alguna manera es tratar de reafirmarnos en lo que es la razón de ser de nuestra militancia, que es seguir luchando por una superación del capitalismo, seguir luchando por alcanzar una sociedad socialista. Y si algo te obliga a comprender, a tratar de estudiar y aprender, es precisamente de lo que pasó entonces en 1917, de la experiencia de la revolución rusa. Es una necesidad vital a pesar del tiempo transcurrido y es algo que además es enriquecedor, porque ahí podemos encontrar muchas de las claves para ver cómo afrontamos lo que tenemos por delante en estos próximos tiempos, que previsiblemente, y no hace falta ser marxista para hacer ese pronóstico, van a ser movidos, van a ser interesantes, como dice la maldición china. Hoy, bueno, no vamos a poder contar con la compañera Enar Moreno, eso es lo primero que quería decir, que es vicepresidenta del Parlamento, es diputada de Izquierda Unida de La Rioja. Os traslado de su parte las disculpas, están en plena negociación de los presupuestos y la cosa se ha complicado. Tienen una batalla bastante dura, con el Partido Socialista, que es quien gobierna, con nuestro apoyo, entre otros, y realmente hay una pelea dura por tratar de conseguir unos presupuestos lo más decentes posibles y sobre todo para que la alternativa de Izquierda Unida se oiga. Pero desde luego la conversación no va a perder el interés, porque bueno, cuento con la participación de Xavier Arrizabalo, al que algunos conoceréis ya, es profesor de Economía de la Universidad Complutense, y además, hace muy poquito, acaba de publicar un libro que recomiendo encarecidamente sobre la Revolución Rusa, las enseñanzas de la Revolución Rusa, que además de una introducción muy interesante, pues aún a una recopilación extensa de materiales en torno a todos esos acontecimientos de quienes los protagonizaron, desde actas del Consejo de Comisarios del Pueblo a los propios escritos de protagonistas como Lenin, Trotsky, etc., que creo Brasensky y otros autores que vivieron de lleno esos acontecimientos y todas sus consecuencias. Es imposible que en la conversación de casi dos horas que vamos a tener hoy con vosotros podamos entrar en todos los aspectos que quisiéramos, pero de alguna manera queríamos tratar de dar en este primer encuentro con la idea de volver a hacer uno más adelante, utilizando un método que permita más participación a través de Zoom o Digit o cualquier otra aplicación por el estilo. Tratar ahora por lo menos de sentar algunos de los elementos que nos puedan parecer claves, tanto a Xavier como a mí, para poder abordar el estudio, la discusión de esta experiencia. Concretamente queríamos centrar el debate para que os hagáis una idea de por dónde vamos a ir en este, que va a ser un poco una conversación entre Xavier y yo sobre estos aspectos, ¿no? Pues tres bloques. Uno es qué provoca la revolución, cuáles son sus causas, que es un factor muy importante porque nos va a permitir probablemente entender también qué factores equivalentes similares pueden mañana influir en lo que nos pueda pasar en los próximos años. En segundo lugar, ¿cuáles son los logros de la revolución? Y en tercer lugar, inevitablemente necesitamos por lo menos abordar cuáles pensamos que son las causas básicas de su degeneración burocrática a lo largo de su desarrollo. Porque es fundamental intentar entender los factores que lo determinan y ver si son inevitables o no, porque responder de una forma o de otra esa pregunta va a determinar la razón de ser de nuestra lucha. Y por situar simplemente abrir boca con esta discusión en el primer punto, ¿qué provoca la revolución? Yo creo que eso es un elemento clave, ¿no? Porque es verdad que las revoluciones son algo excepcional. Hay un riesgo a veces entre las personas que militamos, ocurremos un poco, nos movemos entre dos riesgos, grosso modo, de los muchos que tenemos en nuestra labor militante de errores o de planteamientos que pueden llevarnos por un mal camino. Uno es tratar de idealizar a la clase trabajadora y esperar la revolución todos los años. La otra es el contrario, que últimamente abunda más, ¿no? Es decir, pensar que jamás vamos a poder vivir algo como lo que pasó en 1917. Yo creo que eso es un error. Porque las revoluciones, es verdad, son algo muy excepcional. Una persona puede pasar toda su vida y no ve en ninguna, pero son algo que sucede y sucederá en la historia. Por eso comprender, por ejemplo, cuáles son los factores que impulsan lo que pasa en 1917. No una, sino dos revoluciones, la de febrero y la de octubre, nos puede permitir tratar de comprender qué mecanismos provocan esas situaciones excepciones. En Rusia simplemente es un pequeño esbozo, factores como la guerra, la primera guerra mundial, que primero paró el proceso revolucionario que había de conflictividad social que venía desde antes y luego lo aceleró muchísimo. La lucha por la tierra, la lucha por la jornada de ocho horas y por las libertades democráticas frente a la autocracia zarista, pues eran, digamos, los motores. Pero si algo desata la revolución en febrero es precisamente la clase trabajadora y en concreto las mujeres de las industrias textiles en Petrogrado que se lanzan a la calle y incluso en contra de lo que sus dirigentes cotidianos pensaban. Es decir, realmente es un estallido que no es programado, que no es determinado y sin embargo se da. Y eso provoca como una piedra en un pedregal cuando cae la primera, provoca una luz, pues desata todo un proceso que ya no se puede detener. Y es muy interesante. León Trotsky cuando habla de los acontecimientos de febrero tiene un capítulo entero en la historia de la revolución rusa, que me parece que es muy interesante, en el que dice quién organizó la revolución de febrero. Y me parece una idea, una discusión que no es baladí y que nos puede servir para inspirarnos también en lo que podamos ver en el futuro. Le decía, bueno, nadie organiza la revolución de febrero. Hay una huelga de las trabajadoras de una serie de industrias que las mantienen a pesar de los consejos de cuidado, de no vayamos a hacerla, que igual no hay condiciones. Sale adelante y arrastra la ducha. Pero obviamente todo eso que pasa también es consecuencia no solo de una necesidad de pan, de comida, del hartazgo de las muertes, que son los factores objetivos sin los cuales no habría revolución. Pero también hay un factor subjetivo, que es la décadas de lucha, los cuadros sindicales, políticos, que jalonan toda la sociedad, la clase trabajadora de la sociedad rusa de aquella época. Y es la interacción de esas necesidades objetivas y la voluntad consciente de cuadros que se han ido formando en la lucha, en las huelgas, en las peleas cotidianas contra el zarismo, lo que en el año 17 coincide y provoca un acontecimiento revolucionario. Y pasa algo que yo creo que en eso Xavier está de acuerdo conmigo, que es una idea en la que además insiste mucho Trotsky cuando habla en su historia de la revolución rusa, que si algo caracteriza una revolución es que las masas toman el control de su vida en sus propias manos, toman las riendas de su destino. Y eso de alguna manera es lo que vemos que empieza a ocurrir en febrero y alcanza su culminación, su acción más consciente, organizada y determinada en octubre. Y solo una idea más, antes de darle la palabra también a Xavier, ¿no? Y es que para nuestros adversarios de clase, para la clase dominante, para el capitalismo, para la burguesía, para sus representantes, las revoluciones suelen ser conspiraciones difíciles. Siempre hay una confabulación judio-masónica, nuestra tradición de dictadores, esta era una de las conspiraciones favoritas, ahora que vuelve a estar de moda el tema con el paso de los franco, etc. y todo eso, ¿no? Pero recuerdo una anécdota en 2016, cuando acababa de empezar el gobierno de Abraham Madrid, que andaba a la derecha muy nerviosa, y si os acordáis, nosotros en Latina acabamos sacando camisetas a propósito de todo esto, estaban clamando contra los soviets de Abraham Madrid y en particular contra los soviets de Manuela Carmena. No, estáis creando soviets, lo cual no deja de ser interesante en pronta de la revolución rusa, aunque sea la clase dominante. Y me llamó mucho la atención un artículo de Percival Manglano, un concejal de resonancias artúricas, pero realmente un neoliberal y un defensor del capitalismo sin ambajes, ¿no? De la escuela de Esperanza Aguirre, que escribió un artículo titulado así, los soviets de Manuela Carmena, de Fidela Carmena, ella decía, ya quisiéramos nosotros que eso fuera así, pero realmente es muy interesante porque en ese artículo dice una cosa, los soviets son un invento del partido comunista ruso, lo cual denota una enorme ignorancia y me sirve para poner sobre la mesa uno de los temas que enlaza con la idea, ¿no? De las masas toman el control de su destino en sus manos. En Rusia lo hacen creando un órgano, los soviets, que su traducción es consejo, que es determinante en todo el proceso de la revolución. Y ahí me gustaría darle la palabra a Xavier, pasarle el turno y así a ver si vamos pasándolo con soltura, precisamente porque me parece la idea clave, ¿no? Y yo no sé si hoy en día se sigue conociendo lo suficientemente qué papel, qué fueron exactamente los soviets, qué papel jugaron y cómo órganos similares o equivalentes el día de mañana también los podemos encontrar aquí conforme los procesos sociales alcancen más temperatura y nos veamos abocados a situaciones de revolución social y de cambios sociales en profundidad. No sé si tú opinas como Percival que los soviets fueron un invento del Partido Comunista. Está por escrito, si alguien tiene interés le mando el enlace al artículo porque no tiene desperdicio, ni eso ni otras cosas que dice. Xavier, cuando quieras. Jordi, yo no te he insultado. Bueno, buenas tardes, un gusto estar con vosotros y vosotras. Además, hay un añadido, ¿no? Yo no soy militante de Izquierda Unida y por tanto agradezco especialmente la posición que suscribo, es decir, contraria a todo sectarismo y discutir fraternalmente quienes estoy seguro que nos encontraremos codo con codo, hombro con hombro en las tareas que vienen que no son pequeñas precisamente. Mira, hay una cosita que mencionabas que yo quería abundar brevemente en ella, ¿no? Que tiene sentido porque creo que puede ser interesante para los compañeros y las compañeras, ¿no? Que es el porqué de estudiar esto hoy día, ¿no? Y me parece que hay un elemento ahí, bueno, podríamos empezar con una cosa que podría parecer broma pero en realidad es muy seria, ¿no? Esto es un poco como cuando tienes 13 años y te prohíben leer un libro. Tiene pinta de que ese libro es lo más interesante que puedes leer y por eso te lo prohíben, ¿no? Es decir, que todas y cada una de las instituciones de la clase dominante, en el terreno mediático, en el terreno académico, por cierto, etcétera, se empeñan en decirnos que no hay nada que aprender de esa experiencia histórica, me parece casi casi que podríamos dejar ahí que si ellos dicen que no, entonces nosotros con seguridad tenemos que decir que sí. Pero hay algo más. Mira, vivimos en el marco de una pandemia terrible en el año 2020 que no es la causante de la crisis. Por contra, la existencia de una crisis previa, más o menos latente, que conecta directamente con aquella que había estallado en 2007-2008, digamos, rechazando toda ilusión de que había quedado atrás. El propio Fondo Monetario Internacional lo reconocía en 2018-2019, cuando hablaba de nubes en el horizonte y planteaba la cuestión de la guerra comercial, la cuestión del endeudamiento, sobre todo privado, etcétera. Esto es importante, porque en realidad cuando hablamos de pandemia hablamos también de su magnitud. Y no se puede entender la pandemia sin tener en cuenta como causante la crisis crónica del capitalismo y todas las políticas que le acompañan, que van desde el desmantelamiento de los servicios públicos, particularmente sanitarios, hasta la precarización laboral e incluso, desde luego, el hecho de que la investigación se oriente por un criterio estrictamente de rentabilidad, aquello que denunciaban hace ya más de 20 años algunos premios Nobel, en el sentido de que, por ejemplo, la industria farmacéutica no investiga con la pretensión de encontrar fármacos que curen las enfermedades, sino con la pretensión de que encontrar fármacos que las hagan crónicas, porque lo que nosotros llamamos pacientes pensando en el bienestar, ellos los llaman clientes pensando en la rentabilidad. Es verdad que la pandemia hace aflorar la crisis latente y la acelera, pero esto es muy importante porque además no ha desaparecido ninguno, yo no soy epidemiólogo y de hecho no tengo ni idea, pero es evidente que no ha desaparecido ninguno de los factores en torno a los cuales se provoca que un patógeno respiratorio lleve a que miles de millones de personas estén confinadas, que es una medida más bien de carácter medieval y que pone de relieve el carácter profundamente anacrónico, no del marxismo o de estudiar la experiencia soviética, de la supervivencia al capitalismo que condena a una situación de malestar cada vez mayor y esto es importante ¿por qué? Porque las exigencias de la rentabilidad hoy se revela de forma inequívoca que no sólo es que no nos permitan mejorar nuestras condiciones de vida del conjunto de la población, de las grandes mayorías, digamos, al amparo de los avances científicos técnicos, sino que al contrario, al contrario, ni siquiera podemos preservar las condiciones arrancadas. Esto que seguramente que haya gente joven en la sesión de hoy y estaréis seguro acostumbrados, acostumbrados a escuchar con la forma de que olvidaos de aspirar a tener las condiciones de vida que alcanzó la generación de vuestros padres. Por tanto, lo que es seguro es que hay una explosividad latente y no sólo latente, patente y explicar, conocer eso que estamos indagando, gracias hoy, Jordi, a tu invitación amable, generosa, fraternal, ¿no? Intentar conocer los determinantes de los procesos sociales, siendo que no tenemos ninguna duda de que va a haber explosiones sociales, porque las está habiendo. Porque sí, claro, la vorágine de este 2020 terrible, quizás se nos pasa que 2019 arranca en cierto modo con el estallido revolucionario en febrero de Argelia y que luego sigue por Líbano, por Hong Kong, por Irak, en América Latina, Ecuador, Bolivia, Chile muy particularmente, etcétera, etcétera. Por eso me parece que puesto que es seguro que no hay ninguna viabilidad en el marco del capitalismo, que no es reformable, no hay ninguna ilusión en un capitalismo bueno, civilizado, con rostro humano y lo sabemos teóricamente y lo sabemos empíricamente y lo verificamos. Por tanto, me parece que tiene mucho sentido aprender de aquellas experiencias que nos dejan ver que efectivamente puede haber una perspectiva de salida. De hecho, Jordi, yo creo que hay un tema muy interesante y es que a menudo se pretende zanjar la discusión con la idea de que la revolución rusa fracasó, lo cual es muy llamativo en primer lugar porque si se dice que fracasó es que podría haber triunfado y cuál había sido supuestamente su triunfo. Aquí hay una idealización que es incompatible con el marxismo, que es la idea de que se podría constituir una sociedad comunista en una sola economía, en una sola nación. Eso choca con el hecho de que ya en 1848 Marx y Engels, en el manifiesto del Partido Comunista, plantean que la lucha de clases tiene un contenido mundial aunque tenga formas nacionales. En el seno del Partido Bolchevique nunca hubo ninguna duda acerca de ello. Aquella formulación que hace Bujarin, en 1924, del socialismo en un solo país que acoge con gusto Stalin, ya expresando los intereses de un sector ligado al control del aparato del partido, del Estado, como, digamos, como bandera de la situación, simplemente es incompatible con el marxismo. No admite discusión porque no es compatible, porque precisamente el propio Marx pensaba en su plan del capital que nunca completó dedicara un libro al mercado mundial. Y no sería un libro de carácter histórico describiendo lo que ocurre, sino fundamentalmente de carácter teórico, planteando que no podía ser de otra manera. Además, no me enrollo en esto, pero me parece que es muy importante, Jordi y quienes nos escuchan, tener claro, y ha dicho una cosa muy importante, frente a esta cosa conspiranoide, telenovelera de la historia, como muchos, sobre todo los más viejos del lugar, padecimos en aquella escuela tremenda de los años setentas, etcétera, bueno, la realidad, digamos, es que tenemos un método que tiene que ver precisamente con lo que se recoge en una obra que has mencionado. La historia de la revolución rusa de Trotsky tiene un prólogo que yo creo que debería ser de lectura obligada en las facultades de historia, porque como pieza metodológica es brillante, precisamente entendiendo la concatenación de elementos a partir de los sujetos que actúan conflictivamente, porque eso es lo que define cualquier sociedad clasista, me parece imprescindible. El método es el marxismo, el marxismo es la culminación de la mejor tradición en la historia del pensamiento social, fundamentalmente por una razón, porque mientras los analistas, la ciencia social o la pseudociencia social, muy claramente, por ejemplo, en el campo de la economía burguesa, no miran para así asegurarse de no ver, porque ellos no tienen nada que ganar con que se conozcan las causas profundas de una manera rigurosa de nuestros problemas, porque nuestros problemas son sus privilegios, nosotros por contra tenemos todo que ganar con conocer rigurosamente las causas de esto que decía de nuestros problemas, por qué no decirlo, de nuestro sufrimiento. Y en relación con esto, es toda una discusión que ahora omito, pero que incluso permite identificar, por ejemplo, las ilusiones que podemos depositar en un estado que no sólo, en el caso español, por ejemplo, no sólo se define por su condición de clase, un estado burgués, sino también un estado heredero directamente de la dictadura, lo cual se revela cada día cuando conocemos, por ejemplo, esta cosa que algunas veces alguien ingenuamente pregunta, ¿cómo es posible que siga habiendo hoy sentencias franquistas? Hombre, pues sigue habiéndolas porque sigue habiendo jueces franquistas, porque no hubo ninguna ruptura democrática y en otro día, otro día podemos discutir en relación con el alcance que se tiene ahí. Para cerrar este primer punto, si te parece, Jordi, creo que hay una discusión añadida que tú has apuntado que me parece fundamental, ¿no? Que es por qué triunfa. Decías las causas, pero yo añadiría las causas del triunfo. ¿Por qué triunfa? Porque en 1918-19 primero y 1922-23 después hay una revolución, dos oleadas revolucionarias en Alemania, pero son derrotadas. Porque en el año 36-37, empalmando con el 34, hay una revolución en España que es derrotada. Porque en 1972-73 y venía de antes, hay una revolución en Chile que es derrotada. El hecho de que haya revoluciones que triunfan y revoluciones que son derrotadas, evidentemente no es resultado de la casualidad. Y por tanto, creo que tenemos mucho que ganar, especialmente en un terreno que tú también apuntabas, Jordi, que es el terreno de los sujetos. Mirad, yo soy profesor de economía y en las facultades de economía, donde la disciplina como tal, la economía política, ha sido devastada, sustituida por un engendro, eso sí, con formas matemáticas, es evidente que no se estudia una cosa. Y la única cosa que nos puede poner orden en la explicación, que son los sujetos. Y en ese sentido, hay un texto también de Trotsky, precisamente, que tú mencionabas, Jordi, que es muy recomendable. Es una conferencia que da en el año 32, en junio del 32, en una organización juvenil socialdemócrata en Copenhague. Es un texto cortito y es muy interesante porque hace un repaso panorámico en el que, en primer lugar, precisamente, o casi en primer lugar, aborda la cuestión del porqué del triunfo. Y él señala, digamos así, aunque señala ocho factores, en parte yo creo que lo apuntabas, Jordi, en primer lugar, hay la situación insostenible, la ausencia, digamos, de toda ilusión en que se pueden resolver los problemas en el marco vigente, lo cual, ni que decir tiene, que presenta toda actualidad. Digamos, brevemente, por una parte está la cuestión de la guerra, la guerra que devasta la sociedad, las muertes, la hambruna, etcétera. Pero, además, una estructura de propiedad de la tierra tan concentrada que hay mucha tierra que no está siendo explotada cuando simultáneamente hay hambre. No solo eso, y esto en este estado nos suena. Además, se calculaba que había unas 150 nacionalidades bajo el imperio ruso que tenían incluso, esto también nos sonará, prohibido el uso de sus lenguas respectivas. Aquí la paradoja es muy jocosa incluso, porque mientras se prohibía el uso de cualquier lengua que no fuera la rusa, sin embargo, en la corte zarista no se hablaba ruso, se hablaba francés, como una señal que presentaba como elitismo en realidad la expresión de la subordinación rusa del imperio zarista al capital financiero internacional que se estaba configurando como tal, particularmente el francés. Pero, en segundo lugar, hay una cosa muy importante. Podríamos haber depositado ilusiones, se podría depositar ilusión en que podía haber un relevo en el sentido de una revolución burguesa. Claro, voy a decirlo muy breve porque ya Jordi va a empezar con razón a mirarme mal, pero difícilmente podríamos pensar, depositar alguna ilusión en que pueda haber una revolución burguesa que sí existió a finales del 18, por ejemplo, en Francia, porque para que haya revolución burguesa tiene que haber o tiene que estar configurándose una burguesía. Y una burguesía no se configura porque unos cuantos se reúnan y decidan llamarse burguesía, sino que se configura como expresión de un proceso que, para abreviar en cortito ahora, para no detenerme en ello, tendría que ver fundamentalmente con un proceso de industrialización, etcétera, etcétera, que concede una cierta autonomía, una cierta autonomía en la conducción del proceso de acumulación y ligado a ello la posibilidad de controlar el aparato de Estado. No hay tal cosa. ¿Qué es lo que nos queda? Y un apuntecito creo que es muy significativo. A veces pretenden reducir los procesos sociales a los números. Se decía hace, me acuerdo en octubre del 18, hay una anécdota muy jocosa, decía un tipo en un artículo que los problemas sociales más acuciantes en España se resolvían con un 3% del PIB. Como la presión impositiva es un 7% menor del PIB respecto a la Unión Europea, resuelto. Claro, lo que ocurre es que detrás de ese 3 y detrás de ese 7 hay relaciones sociales. Poco después, unas pocas semanas después, seguro que lo recordáis, el gobierno ya de Pedro Sánchez, resultado de la moción de censura, hace una pequeña medida un viernes, un viernes en el Consejo de Ministros, para que un impuesto de los créditos hipotecarios no los pague la familia que contrar el crédito, sino el banco. Y la banca hace abrir el Tribunal Supremo el sábado, situación inédita, para impedir eso. Y no lo digo en este momento como denuncia, sino como constatación de entender qué hay detrás de los números. Por eso, el hecho de que hubiera aproximadamente 100 millones de campesinos y 10 millones de obreros en el sentido de asalariados, podría hacernos pensar, si los procesos sociales fueran solo los numeritos, que entonces sería el campesinado el que llevaría a cabo la revolución, etcétera. Digamos que esos datos lo que revelan es que no puede haber revolución sin campesinado. Pero hay que decir también, para de nuevo ilustrarlo solo con un elemento, la mayor parte de ese campesinado era incluso analfabeto. Lo cual quiere decir que su peso político, que es un aspecto, entre comillas, si queremos llamarlo así, más cualitativo, también importa. La clase trabajadora organizada, que como muy bien decías, tenía una trayectoria que venía de lejos, que se beneficiaba incluso. Yo estudié en Chile y ahí hacían un poco de humor duro, ¿no? Cuando te encuentras a alguien que habla alemán perfectamente, le preguntas por qué, dice que dispuso de una beca Pinochet. Es meterle mucha ironía a la cosa, es obviamente el exilio. Bueno, pues digamos que los principales dirigentes del movimiento obrero ruso gozaron de becas zaristas que les permitieron, imaginaos cómo en la situación en los primeros años del siglo XX de efervescencia en la conformación del movimiento obrero, muy señaladamente en Alemania y particularmente en relación con el debate Reforma-Revolución, que toma cuerpo en particular en 1914 con la traición de la mayor parte de la dirección del movimiento obrero cerrando filas con sus burguesías respectivas apoyando la guerra imperialista. De modo que no hay explosividad, no hay relevo y decir que la clase trabajadora, que la clase obrera y el campesinado, el campesinado pobre en particular, los trabajadores rurales, tienen un lugar no garantiza nada. Lo que hace falta es abordar su organización y su organización podríamos decir que tiene dos pilares. Uno es lo que tú señalabas, los soviets. Difícilmente vamos a encontrar en la historia órganos más democráticos, más radicalmente democráticos, porque cualquier elemento democrático pasa, a mi modo de ver, por una premisa. En ellos el mandato representativo debe ser revocable, que es eso de que te voto cuatro años y si te he visto no me acuerdo, hasta tres meses o seis meses antes para pedir el voto de nuevo. Todos los mandatos son revocables, son una cámara representativa que de hecho se va constituyendo como un órgano de poder, como un órgano preestatal, si queremos decir, más o menos embrionario, pero que no es un órgano de poder de la minoría, que no es un órgano de poder de opresión de la mayoría, sino al contrario. Es un órgano con una perspectiva emancipatoria. Aquí aparece una figura que Lenin decía mucho y es una buena imagen, ¿no? Perdón, un minutito y poco y acabo, disculpa, Jordi, que es la idea del ensayo general. La experiencia de 1905, el 9 de enero de 1905, hay una gigantesca manifestación tan ingenua, podríamos decir, que muchos de los manifestantes portan iconos de la iglesia ortodoxa, ¿no? ¿Qué hace un régimen débil, un régimen que no tiene ninguna perspectiva de salida? Reprimir. Es lo que está pasando en Chile hoy día. También es lo que el Estado monárquico hizo en Cataluña en el año 2017, reprimir, reprimir porque no hay ninguna perspectiva, digamos, de salida, ¿no? Lenin decía el ensayo general. El ensayo general es un término prestado, digamos, del mundo teatral. ¿Y qué es lo que caracteriza el ensayo general? El ensayo general es cuando todos saben su papel. Actores, actrices, técnicos, etcétera. Saben su papel y por eso los soviets no hay que, entre comillas, inventarlos en 1917, sino que hay ese legado histórico de la revolución de 1905. En 1900... Si queréis me paro aquí y vamos directamente ya al 17 luego. Sí, la verdad es que yo mencionaba también antes la cuestión de los soviets porque hay una idea en Marx que en la revolución rusa creo que queda muy clara, ¿no? Una idea además de sus primeros escritos, que es la revolución es necesaria no sólo para vencer a la clase dominante, a la oligarquía que domina la sociedad, al capitalismo. Es también necesaria para que la clase oprimida, para que la clase trabajadora o el campesinado se levante del cieno, si no recuerdo mal las palabras que escribe en ese, creo que es en la ideología alemana, estas afirmaciones de Marx y tome las riendas de la sociedad. Y eso es realmente algo que incluso hoy en día merecería la pena explicar con detenimiento el hecho de que los soviets es una organización democrática donde eligen sus representantes que pueden ser elegidos en el ámbito de las fábricas, de las empresas, de los barrios. Pueden ser en cualquier momento sustituidos por otros y no cumplen, es decir, pueden ser destituidos en cualquier momento por los que los han elegido. Responden ante la asamblea y controlan, los soviets controlan y tienen la autoridad moral ante todo el mundo, es decir, controlan los problemas si hay gente en paro, se encargan de resolver el problema, todos los temas administrativos básicos incluso de la sociedad. Si tú ves las funciones del soviet de Petrogrado es espectacular, como desde la publicación de prensa, los plenes, los telégrafos. ¿Por qué? Porque toda la clase trabajadora que es la que hace que se mueva la sociedad responde ante el soviet, porque lo siente suyo, porque en las asambleas han participado, la mayoría de los trabajadores participaban en las asambleas, elegían. Y eso nos tiene que servir porque yo pienso que lo que pasa ahí, y de hecho si tú miras la evolución de la revolución rusa, ¿verdad? Los soviets son la causa primera de la revolución. Sin soviets no hubieras podido triunfar en el proceso revolucionario, o sea, es una parte, pero luego cuando el proceso empieza la decadencia, luego hablaremos de ello, los soviets van languideciendo hasta que son de hecho disueltos en el 1937, ¿no? Lo cual es para nosotros una elección muy importante, porque el reto es que la clase trabajadora sea capaz de tomar las riendas y hacer aquello que Lenin, es muy curioso, a mí por lo menos me lo parece, en plena revolución se enclaustra, porque entre otras cosas le perseguían para liquidarle en los meses de julio o agosto, y escribe una de sus mejores obras que es el Estado de la Revolución en plena revolución, donde analiza, y fijaos, el papel de la teoría, en mitad de la lucha se para a reflexionar cuál es el papel del Estado. Y se plantea que hay que superar y crear un Estado nuevo y que la clave del Estado de la clase trabajadora son los soviets. Y eso para mí es muy interesante, de hecho esa situación de doble poder, entre el viejo poder, digamos en este caso ya el zarismo queda desmantelado, pero queda todavía un régimen que es el acuerdo entre la pequeña burguesía o la burguesía, que no quiere perder los privilegios que tiene, vale, sí cae el zar, pero los privilegios no lo quiere perder, y por otro lado los soviets que están generando ese nuevo poder. Entonces ese es uno de los temas que se suele trabajar menos y sin embargo a mí me parece clave. Nosotros vemos pequeños atisbos en los, de hecho los soviets empiezan como huelgas, ¿no? El primero que hubo, creo que es Ivanovo Bosensknecht, si lo pronuncio bien, era un comité de huelga, que cuando termina la huelga en 1905 lo consiguen bastantes cosas y lo disuelven, aunque los delegados que habían sido elegidos ciento y pico siguen conservando un peso y un prestigio y un papel, ¿no? Pero luego ya adquieren una dimensión mucho mayor. Actualmente nosotros, pues lo que veis muchas veces, pues pequeños embriones de lo que mañana puede ser, cuando hay una huelga, se organiza un comité de huelga, que a veces ni siquiera es el propio comité de empresa. El gran reto en una revolución es ser capaces de tomar las riendas y para mí esa es una cuestión muy importante. Y luego hay otros dos elementos que también quiero poner sobre la mesa. Uno es, los soviets resuelven el problema de la unidad de lucha de la clase trabajadora porque agrupan a todas las distintas tendencias políticas, que es un problema que nos pesa muchísimo también hoy. Y al mismo tiempo los bolcheviques nos dan un ejemplo de cómo a trabajar en esos soviets. Porque decía Percival Manglano, es un invento de los bolcheviques los soviets, que es tremendo. Pero realmente lo que hacen los bolcheviques y fundamentalmente porque Lenin regresa, plantea sus famosas tesis de abril, que en realidad son sus conclusiones, es decir, oye, el poder, todo el poder a los soviets. Y nosotros lo que vamos a hacer es mantener la coherencia y explicar que la política de acuerdos con la burguesía no va a resolver ni el problema de la paz porque los grandes capitalistas rusos quieren seguir con la guerra porque es un gran negocio para ellos. Ni va a resolver el problema de la tierra porque capitalistas y terratenientes tienen muchos vínculos y no quieren perder el control y tienen una parte además de propietarios medianos que no lo quieran perder, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo Lenin, es decir, evita caer en el oportunismo, que una parte de la dirección del partido bolchevique sí tenía al principio, aceptaban, apoyaban sin más el gobierno que se había creado de coalición con la burguesía, con un príncipe incluso del zarismo al frente y sin embargo Lenin consigue variar eso, conecta con el estado de ánimo de sus militantes y de sus cuadros de base que dicen, sí señor, eso es lo que hay que hacer, todo el poder a los soviets. Y al mismo tiempo transmite una idea que creo que es crucial, les dice a su gente, mira, somos minoría y nuestra tarea es explicar pacientemente, no somos charlatanes, la gente tiene que comprobar en la práctica que lo que decimos es la única manera de conseguir la paz, el pan, el trabajo, la tierra, lo que ahora mismo quiere el movimiento que está en lucha. Yo creo que eso nos sirve, incluso hoy cuando ves nuestra participación en el gobierno estatal, uno de los mayores problemas que podríamos sufrir como Izquierda Unida es no ser capaces de dar una alternativa y alimentar la ilusión de que por ejemplo con la Unión Europea o con los actuales dirigentes del PSOE hay una solución. Es decir, una cosa es que saques y consigas apoyos lo que puedas y otra cosa es que siempre es ilusiones en algo que no es. Y eso para mí Lenin y los bolcheviques dan un ejemplo magistral, cómo pasan de ser un partido minoritario a tener un apoyo mayoritario apoyándose en el movimiento. Entonces esos elementos que acabo de mezclar, pues también son parte de las lecciones que explican el éxito, es decir, de la revolución. Sin los soviets la clase obrera no hubiera tenido la fuerza, sin una dirección política consecuente, capaz de poner la fuerza en donde había que ponerla y que en octubre plantea que los soviets asuman el poder y no sigan dando vueltas hasta que la gente se decepcione y se derrote, pues no se hubiera podido conseguirlo. Y de alguna manera, salvando todas las distancias, nos dan una escuela de cómo actuar para nosotros en los años venideros y en los tiempos en los que estamos, no solo en los años venideros. No sé qué piensas tú, Xavier, de esa disertación, de estas ideas, pero creo que también son aspectos importantes a los que hay que, por ejemplo, leer las tesis de abril me parece un ejercicio fundamental. Mira, son cortitas, además dos páginas, y luego los comentarios que hace, que la acompañan del propio Lenin, son realmente una escuela para todos nosotros en los tiempos que corren. Sí. Digamos que, bueno, lo dejé un poco a medias, decía dos pilares, por una parte esos órganos de frente único. No hace falta que compartamos todo, lo que sí hace falta es compartir lo más elemental. Muchas veces, hoy día, se hablan de las reivindicaciones, reivindicaciones legítimas, ¿no? Reivindicaciones legítimas de la mayoría, ¿no? Bueno, a veces hacen alguna trampa con esto y se dice que cuando en un pueblo, en una localidad, hay unos cuantos bien gritones que piden expulsar a los inmigrantes, es una reivindicación legítima. En realidad, no es una reivindicación que emane de la mayoría, sino incubada desde fuera, desde arriba, desde la otra clase principal, que son los que recortan en sanidad y las listas de espera que provocan sus recortes pretenden atribuirlas a los inmigrantes, que encima son jóvenes, apenas recurren a la sanidad, etcétera, etcétera, ¿no? Las reivindicaciones legítimas las sabemos todos perfectamente, son el empleo, el salario, la vivienda, la sanidad, la enseñanza, la cultura, etcétera, ¿no? Me parece que es importante eso, tomarlo como referencia, órganos de frente único en torno a reivindicaciones compartidas, con diferencias legítimas en su seno, donde pueden y deben estar, claro que sí, los partidos representados solo faltaría. Hoy muchas veces vemos movimientos ultraizquierdistas, infantiloides, ¿no?, que pretenden prohibir la presencia de quienes van con banderas de partidos o de sindicatos, que son legítimas sin perjuicio de que podemos y debemos criticar, sin duda, sus direcciones, ¿no? Precisamente hacías una mención, Jordi, al gobierno actual, claro, yo aquí tengo una posición un poco más delicada, no soy de vuestra organización, pero no son solo los dirigentes del PSOE, quiero decir, es que encima soy, mi profesión es, mi centro de trabajo es la universidad, ¿no? Y tenemos un ministro verdaderamente dantesco que se ha dado por tarea completar el desmantelamiento de la universidad pública, ¿no? O tenemos, ¿no?, por ejemplo, el apoyo de todos los lados del gobierno estatal, el apoyo, venir a dar oxígeno a una dirigente terrible, siniestra, como es Díaz Ayuso, porque vino Pedro Sánchez con las banderitas, pero vino Yolanda Díaz con una ley de teletrabajo infame que recogía las propuestas de la patronal y no, ni siquiera lo que pedían los sindicatos, que no era, por cierto, revolucionario, y esto lo digo de forma fraternal, por supuesto, sin ningún ánimo de, tampoco de desviarnos por ahí, pero decía, junto a estos órganos de Frente Único, y has señalado tú en el recorrido una necesidad que toma la forma de partido. Parece que hoy esta forma de partido, incluso quienes tienen uno, parece que prefieren llamarlo de otra manera. Bueno, yo reivindico que en castellano a la organización política que representa o pretende representar unos determinados intereses se le llama partido y, por tanto, mejor que hablemos con rigor, sí, la necesidad del partido. Esto es muy importante. Mirad, cuando hoy, por ejemplo, constatamos la situación en Chile. La situación en Chile donde el 78% de la población votan en un plebiscito con todos los límites, pero votan en un plebiscito que ciertamente no estaba en la perspectiva, en la agenda de las clases dominantes allí, la burguesía débil, la oligarquía atratente y, sobre todo, el imperialismo. No estaban y utilizan esa palanca. Pero, al final, ¿cuál es la siguiente pelea en Chile? La siguiente pelea es que se pueda elegir cualquiera y no que pase por la mediación de los partidos con representación parlamentaria que tienen un índice de apoyo, de reconocimiento del 6%, que debe ser más o menos sus familiares y poco más, los familiares de los dirigentes y poco más. Entonces, al final, este proceso, este estallido, 18 de octubre, se mantiene durante más de un año con asesinatos, con desaparecidos, con violaciones, con cientos de tuertos porque disparan a la cabeza. La institución, y aquí hay una analogía con la situación actual, instituciones heredadas de la dictadura porque tampoco hubo ruptura. Al final, eso va a decantar hacia un lado o hacia otro. Y la perspectiva de que decante abriendo una salida pasa por algo más que esos elementos que son valiosos, que son imprescindibles, esos órganos de frente único que, en alguna medida, limitadamente, cada caso es cada caso, porque no pretendemos, de la experiencia rusa, sacar un recetario. No hay identidad. La particularidad de cada caso. Lenin decía, el marxismo analiza la realidad de cada situación en su peculiaridad concreta, de la correlación de clases en la peculiaridad de cada momento histórico concreto. Pero sí es cierto que estos cabildos chilenos, eventualmente, podrían constituirse como algo más y, en todo caso, eso no omitiría la necesidad del partido. Porque he dicho de manera muy breve, y tú lo has apuntado, Jordi, básicamente ya triunfó la revolución el 23 de febrero del año 17, que, por cierto, como una expresión más del atraso al que conduce la supervivencia del orden clasista, del orden oligárquico, es la presencia de la Iglesia. Y, lamentablemente, aquí esto se mantiene. La presencia de la Iglesia ortodoxa en el Estado zarista se traducía hasta en lo más anecdótico. El otro día había un mensajito de este hombre de Juan José Millas, muy divertido, decía, joder, qué suerte tiene el Bergoglio, ¿no?, el jefe del Vaticano, que basta con que diga que la tierra es redonda para que todo el mundo le felicite. Por cierto, luego Bergoglio rectificó y dijo que la tierra no era redonda del todo en relación con el matrimonio, con la posibilidad de matrimonio de personas del mismo sexo. Bueno, eso se traducía en una anécdota que quizá alguien no la esté reteniendo. Hablamos muchas veces de la revolución de febrero-marzo, de noviembre-octubre, porque el calendario ruso atrasaba 13 días. ¿Cómo puede atrasar el calendario ruso? Basta que un calendario no se establezca de acuerdo a criterios científicos, sino a las supersticiones que constituyen la base de las religiones. Se mantenía en Rusia el viejo calendario juliano del siglo I, no se había adoptado el calendario gregoriano de diez siglos después, mil años después, en los que había habido algunos avances científicos, atrasaban 13 días, con lo cual es precioso. Creo yo que la revolución de febrero tiene lugar, en realidad, en el calendario de aquí, en el calendario gregoriano, el día 8 de marzo, Día Internacional, no de la Mujer, como a veces se dice, sino Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en propuesta realizada por Clara Setkin en 1910 en la Conferencia de Copenhague, Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas. Lo de decir Día Internacional de la Mujer es un invento tramposo de Naciones Unidas en 1965 que pretende usurparnos esa fiesta. Es muy importante, las cartas de abril, en el libro que mencionaste Jordi, yo las recojo Inter, es verdad que es un texto breve, pero es valiosísimo justo por lo que dices. Porque frente a esta idea que cualquier demagogo podría decir, o cualquier infantil ultraizquierdista podría decir, ¿qué quemamos? No, Lenin no dice ¿qué quemamos? Sino que Lenin usa verbos que pueden parecer timoratos. Explicar, hacer comprender, ayudar a entender, clarificar, que pueden parecer timoratos, pero en el mes de septiembre los soviets ya no tienen mayoría reformista, sino que tienen mayoría revolucionaria y eso hace posible que la insurrección del 25 de octubre barra 7 de noviembre, por lo que decía, sea exitosa y constituya un Estado, pero un Estado distinto. Un Estado obrero, un Estado obrero y campesino. Un Estado no de la minoría para oprimir a la mayoría, sino un Estado de la mayoría que hace posible una perspectiva de salida a los problemas. Y hay un apunte más, que además, como justo mencionaste Jordi, la ideología alemana, hay un apunte más que es muy interesante. Claro, decimos 25 de octubre, 7 de noviembre, como decimos 14 de julio de 1789, y habría quizá el riesgo, ese enfoque conspiranoide, ese enfoque superficial, debe pretender que la revolución rusa es un día. Se asocia mucho la categoría revolución permanente a la figura de Trotsky. Es verdad que Trotsky la recupera en 1903 y Lenin en 1904, pero he dicho que la recupera, porque la noción de revolución permanente, es decir, lo contrario de pretender una perspectiva cartesiana que nos permita encorsetar los procesos en el espacio y en el tiempo, cuando la lucha de clases tiene un contenido mundial y es ininterrumpible, o acaso en la pandemia se suspendió la lucha de clases, dejó haber despidos, dejó de haber la oportunidad que aprovechan, y vaya que si la aprovechan, y lamentablemente el gobierno no hizo mucho para impedirlo, los empresarios de limpiar plantillas, etcétera, etcétera. Evidentemente que no, la lucha de clases tiene que ver no con una cuestión ideológica, se exprese o no, o como, en el terreno ideológico, en el terreno político, sino con el hecho material que captamos científicamente, base sobre la que se asienta la reproducción en las sociedades capitalistas. Ese término de revolución permanente es formulado por la primera por Marx y Engels en la ideología alemana en 1845. Y esa expresión del método marxista que comprende la dinámica de movimiento de las sociedades clasistas y entiende que esa lucha de clases se va expresando cada vez más en la conformación política de la clase explotada, de la clase oprimida. Me parece que esto es un elemento crucial, y acabo, en el libro que mencionabas Jordi, yo pongo un epílogo donde enumero una serie de lo que yo considero enseñanzas de la revolución, que si te parece al final simplemente enuncio, porque me parece que podría ser quizá un buen elemento para dar continuidad a la discusión más allá del propio acto que hoy. Conste que por haber citado a Percy Balmanglano, creo que con nombre falso de Marco, ha entrado en el chat de YouTube. Por mi parte es todo de momento. Sí, sería interesante tener por aquí a Percy Balmanglano, porque creo que ha desaparecido de la actividad política cotidiana, por lo menos yo hace tiempo que le he perdido la pista. Bueno, la verdad es que otra de las cosas que a mí me parece importante, si va enlazando con todo lo que venimos hablando, cuando abordas la revolución rusa, es que pone en evidencia algo que de hecho hoy hacemos, y creo que hacemos mal, que es separar, cuando hablamos de una revolución democrática y la separamos de una revolución social, o cuando hablamos de un cambio de régimen y lo separamos de un cambio de sistema. Es decir, todos estaremos encantados de que hay una república mejor que una monarquía, pero si no cambian las relaciones sociales, si la banca sigue estando en manos privadas, pues bueno, pues será mejor que una, pero no resolveremos los problemas de fondo. De hecho, en el caso del Estado español, es muy difícil separar el régimen monárquico de la clase dominante, de los intereses. Por eso la derecha, a pesar del chorro que está cayendo, constante y cada vez más grande de basura sobre, por lo menos, el rey emérito, pues realmente lo defiende a capa y espada. En la revolución rusa vemos como se cambia el régimen y se cambia el sistema social. Es decir, es muy interesante, y eso quiero aprovecharlo para pedirte que en tu siguiente intervención, si quieres, aondes un poco más en lo que fueron los logros de la revolución. Es decir, lo que permite dar un salto adelante es precisamente que los trabajadores toman, y los campesinos, las riendas de la economía. Luego van a tener muchas dificultades, y lo veremos en la recta final, porque obviamente no es idílico. Estamos hablando de un país en unas condiciones que sale de una primera guerra mundial, atrasado, porque era de eslabón, como decía Lenin, más débil de la cadena capitalista mundial y europea en particular. Realmente, y lo que hicieron los bolcheviques y la clase trabajadora y campesina rusa fue ejemplar. Pero a mí, por lo menos, me emociona mucho cuando vas leyendo y vas descubriendo o redescubriendo los logros. Primero, cuando ves los decretos de explotación de los grandes latifundios, la tierra pasa a ser... se acabó el latifundismo en un decreto de los soviets. Se nacionaliza la banca, se nacionalizan las grandes industrias, pero luego ves además que se dan pasos decisivos, por ejemplo, en la emancipación de la mujer, el divorcio, el aborto, toda una serie de cosas. Estamos hablando de 1917. Cuidado. No estamos hablando... hay sitios donde todavía no es legal, que es lo más sorprendente. Entonces, creo que eso es muy significativo para entender que... y para mí, por ejemplo, cuando tú lees a Lenin, ¿qué explicas? Es decir, nuestra consigna era una república de campesinos y trabajadores. Y él, una parte de los dirigentes, dice no, 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 tenemos que defender el gobierno con Kerensky porque eso es la materialización de lo que nosotros queríamos, de esa república democrática. Y Lenin les dice no, 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 no. La realidad materializaba nuestras reivindicaciones en una forma muy concreta. Los soviets. Y ahí es donde hay que ponerlo. Y plantea pues esa valentía al defender la transformación social, consciente de que al final la realidad empujará a las masas a la postura del bolchevismo. Y cómo ese cambio decisivo que toman abre una puerta a una transformación social que hoy en día no es casi conocida, es muy desconocida. En algunas cosas incluso hemos retorcedido. Luego es cierto que con la degeneración en muchas cosas se retorcederá, como antes decía, en la desaparición de los soviets. Pero no puedes perder de vista qué se hizo. Y los primeros años, los debates sobre cómo sacar adelante la economía, por ejemplo, en el tema de la educación, que en tu libro también ahondas, cómo se saca del analfabetismo a un montón de gente. Es muy revelador y es muy interesante y nos sirve. Es decir, este primer intento, que en realidad es lo que es la revolución rusa, de superar el capitalismo y empezar una sociedad socialista, da una serie de frutos muy interesantes y como mínimo, como decía Rosa Luxemburgo, aprenderemos, tenemos que aprender de ellos y probablemente más de las derrotas que de las victorias. Y es muy interesante. Entonces, no sé si tú, porque la labor que haces de recoger todos esos avances merece la pena recordarlos hoy en día, porque algunos es que ni siquiera hoy en algunos países supuestamente avanzados está recogido. En Latinoamérica el derecho al aborto, las batallas que surgen, por ejemplo, en Rusia se plantean en el 17. Nosotros tuvimos que esperar, salgo el breve lapso de la república, luego muchos de los derechos no los volvimos a ver hasta los años, hasta que cayó la dictadura. Y aún así, costaron lucha y aún hoy no están plenamente consolidados algunos de ellos. Sí, es muy importante lo que señalas, Jordi, porque incluso lo de Rosa, que justo lo comentábamos estos días, tiene una cierta anécdota detrás. Ella escribe su texto sobre la revolución rusa en la cárcel. Cuando sale de la cárcel, precisamente en la revolución alemana, el 9 de noviembre de 1918, ella pasa el documento a sus camaradas y lo que constatan es que le faltaban elementos. Imaginaos, claro, qué tipo de información recibía, tan sesgada, tan limitada en la cárcel. Ella lo asume y, de hecho, la proposición es no editarlo. Edita su albacea, que había cambiado de bando estas cosas feas de la historia, si queremos decirlo así. Pero es muy interesante porque más hay algunos aspectos críticos en relación en particular con aspectos que luego podíamos caracterizar como burocratización. Y hay que decir que ya en 1917, tanto Lenin como Trotsky alertan de los riesgos de burocratización. Pero ella saca una conclusión. Más allá de todo, lo dice con estos términos, abre comillas, Lenin, Trotsky y sus amigos osaron, se atrevieron. Y es muy importante lo que señalas porque en la vorágine de tantas cosas podemos confundir el tiro. Es como cuando, por ejemplo, algunos sectores decían, joe, ¿qué política aplicó Evo Morales, que tenía un jefe de las Fuerzas Armadas que había estado en Estados Unidos o de la policía también? Sin duda podemos discutir de muchas cosas, pero lo único indiscutible es que en octubre del año pasado, del año 2019, hubo un golpe de Estado imperialista en Bolivia. Eso es el punto de partida. A partir de ahí podemos debatir otros aspectos. Aquí pasa algo parecido en el sentido de que hay una revolución que permite, fíjate, decíamos, 25 de octubre, 7 de noviembre, se constituye el gobierno. Se constituye el gobierno con la plena legitimidad que le da precisamente ese congreso panruso de los soviets. No pasan 24 horas para que se promulgue el decreto de la tierra. Es decir, que nosotros conocemos que para medidas bien limitaditas se piden varias legislaturas y nunca da tiempo. Bueno, en 24 horas decreto de la tierra que impugna de raíz la base, una de las bases principales de la polarización social que condena a la miseria a la mayoría de la población. Rusia, lo dijimos los dos, estaba en medio de una guerra. Todos declaraban que querían la paz, pero nadie daba ni un paso. El decreto de la paz se promulga menos de 24 horas después de que se construya el gobierno. En el libro, precisamente, y perdón por tantas alusiones, recojo los dos decretos porque me parece que es valioso, es valiosa la lectura directa. No es lo mismo lo que podamos resumir aquí, evidentemente en un espacio limitado, resumimos casi de forma esquemática, casi de forma telegráfica, pero vale la pena la lectura, porque además ese decreto se dirige a los pueblos de la tierra, planteándoles que no tienen nada contra ellos, al contrario. Me parece que es muy interesante esto, pero mira, mira, puedo incluso contar un escrito personal. Para mí era tan claro que era un hito histórico que en primera instancia simplemente pensaba recoger los decretos, lo que suele conocerse como los primeros decretos. Y luego pensé que igual no todo el mundo lo tenía tan claro y valía la pena documentarlo más. Y la verdad es que fue un proceso muy interesante, incluso, digamos, de disfrute, porque era verificar a cada paso las posibilidades que se le abren a una sociedad cuando se desembaraza de la base material de la opresión y de las instituciones que le están asociadas a esa base material de la opresión. Como decía antes, por ejemplo, los aspectos ligados con la laicidad del Estado. Entonces, no voy a leer la lista completa de las decenas y decenas de decretos, pero sí me voy a detener brevemente, en todo caso, en lo que señalabas, Jordi, porque creo que es muy elocuente. A la hora de elegir algunos ejemplos para documentarlos con un poquito más de detalle, seleccioné estos dos que tú mencionabas. La lucha contra la ignorancia, la lucha por el acceso a la cultura. Es decir, los datos de partida eran muy, muy significativos. En Rusia solo estaban escolarizados el 13% de los niños y el 3% de las niñas. 1917, bajo el régimen zarista. Apenas dos años después, en un contexto de guerra civil, están escolarizados el 67% de los niños. Puede parecer mucho, puede parecer poco. En todo caso, estamos hablando del país más grande del mundo, como muy bien tú lo caracterizabas, tremendamente atrasado y se hace posible eso. Y si eso es valioso, tan valioso como esto, es también que se preocupan de cuestiones pedagógicas. Porque alguien podría pensar, elefante en cacharrería, ponemos medios que difícilmente existen y que todos los niños y niñas puedan quedar en escolarización. No, no es solamente eso. Se preocupan, llegan a poner en marcha mecanismos como intercambio de niños del campo y la ciudad para que todos conozcan la realidad de su país. Hoy día, ciento y pico años después, tenemos esta cosa de que los niños de la ciudad van un rato, una mañana, a una granja escuela. Bueno, hago un poquito de mofa simplemente para señalar lo que suponen los elementos que estábamos planteando. Desembarazarse de la gran propiedad, de la propiedad del capital, del latifundio, de las instituciones opresoras que le están asociadas y el campo gigantesco que se expresa incluso en la creatividad artística. Claro, luego viene la segunda parte, que es la degeneración burocrática, donde todo, bueno, pues como decía Mao, por ejemplo, que los artistas deben hacer aquello que les pida el partido. No, no. Hay un delicioso manifiesto por un arte revolucionario independiente que en rigor lo redactó Trotsky, aunque lo firman André Breton y Diego Rivera. Trotsky pidió no firmarlo para que no quede estigmatizado desde el minuto uno. Y lo que dice básicamente es que para que el arte sea revolucionario lo que tiene que ser es arte, expresar la sensibilidad, la capacidad del ser humano. Pero retomo el hilo, la cuestión de la mujer. Qué bien que lo señalas, Jordi, porque en los días, o el derecho de autodeterminación que se ejerce apenas ocho días después de constituir el gobierno, no es el siguiente trimestre ni año en legislatura ni milenio, sino que es en apenas unos días, en apenas una semana. El derecho a la interrupción del embarazo forma parte de un decreto que se llama Derecho de protección de la salud de las mujeres. Y es un buen título. Es un buen título porque el acceso al control de la reproducción por parte de las mujeres es decisivo. Como tú muy bien señalabas, hay un aspecto crucial. El derecho a la interrupción del embarazo al aborto se puede prohibir, pero no se puede impedir. Y cuando se prohíbe, lo que hace es que, puesto que no se impide, es condenar a muchísimas mujeres incluso a morir o padecer enfermedades secuelas para siempre como resultado de practicar esta intervención quirúrgica no en el marco de las posibilidades sanitarias que tiene cada sociedad en cada momento. Y es muy interesante la lectura del decreto porque ellos establecen este derecho. Y junto a este derecho establecen que solo se puede hacer en hospitales y que será perseguido si siguen haciéndolo en cuevas o en casas sin las debidas medidas con la responsabilidad correspondiente a quien lo lleve a cabo. Y esto es muy interesante también en un hilo que señalabas, Jordi. Y es que y esto es importante para comprender la dinámica y la complejidad de los procesos sociales. Porque hay cosas que se pueden decretar de un día para otro, pero hay cosas que no se pueden decretar de un día para otro y la noción de transición es decisiva para comprender la expectativa de una sociedad distinta, de una sociedad sana, que no va a existir, lo siento, mañana ni pasado, pero que mañana y pasado podemos empezar a dar pasos en ese camino. Esto es muy importante porque, digamos, la plena igualdad legal de la mujer se establece en los días inmediatamente posteriores y no es poco, desde luego no es poco y no es todo. Y no es todo porque la igualdad real tiene que ver con aspectos que, por ejemplo, Engels había tratado en 1891 en el libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, donde expresamente habla de patriarcado, es decir, de una relación de opresión que en este caso es sobre las mujeres. Bueno, esto es muy interesante porque ¿cuál sería la forma de emancipar a la mujer? La forma de emancipar a la mujer, a la mujer trabajadora, es emancipando a la humanidad misma y no hay otra vía. No hay otra vía, esto no menosprecia, por supuesto que no. Cualquier conquista que se haga, por limitada o no que sea en este terreno, bienvenido sea. Vivan las reformas, lo que no viva es la ilusión de que las reformas se hacen solas y permiten pacíficamente, con esta madrugada que se levantan las clases dominantes diciendo, venga, buena onda, construyamos otra sociedad, la definición misma de una formulación idealista. Es muy interesante esto de la cuestión de la mujer porque se pone en marcha, que decías antes lo de los soviets, que al final son liquidados del todo, cada vez se reúnen más espaciadamente en el tiempo hasta que ya ni se reúnen. Se construye la CENODEL, la Comisión de la Mujer del Comité Central, que está integrada por dirigentes como Inés Arman, como Colontain, aunque luego Colontain, para poder ser embajadora, hizo cosas más bien feillas de rendir pleitesía a la burocracia, etcétera, ¿no? Como la Cruz Calla, como Clara Setkin, como tantas otras. No es verdad cuando se dice que no hubo dirigentes, dirigentes mujeres en el proceso revolucionario para nada. Por cierto, en ellas, como también los hombres, hubo la mala suerte de que varias de ellas murieron a muy temprana edad, lo cual forma parte de lo que luego conversaremos en cuanto a las causas por las cuales se produce esa degeneración. Pero decía esto de la mujer, que es fascinante, en el año 30 desaparece esta CENODEL. En el año 30, no es casual, la plena consolidación de la burocratización de la degeneración de la revolución se verifica a finales de los años 20. 29 sería el año más, digamos, más identificativo de la culminación de este proceso. Pero es muy interesante, eso yo os insto a que, a todos y a todas, obviamente, a que leáis y estudiéis esta experiencia porque es muy interesante, repito, de las posibilidades que se abre cuando nos desembarazamos de los lastres de una sociedad anacrónica como es toda sociedad clasista, opresiva en la actualidad. Y en ese sentido, poner los medios, ¿qué implicaría? Poner los medios implicaría comedores, guarderías, lavanderías y eso chocaba con un problema que da pie al penúltimo punto, yo creo, Jordi, que deberíamos abordar según lo que hablamos, que es precisamente los límites que enfrenta esta experiencia que surge, que tiene lugar en una economía atrasada, una economía a la que le falla la perspectiva de triunfo de la revolución en Alemania, en Austria, en Hungría, en Italia, etcétera, etcétera, que no sólo que quede aislada, sino que queda aislada y hostigada. Decían en los 80, cuando el terremoto nicaragüense decía Cardenal, somos un pobre venido a menos. Rusia era un pobre doblemente venido a menos, la Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil. Y a pesar de eso, lo que señalas, las posibilidades gigantescas que se verifican, incluso con todas las contradicciones, y es verdad que asentada en el terror, asentado, pero hay un proceso de industrialización que no conocemos, una experiencia comparable, lo cual revela el disparate de pretender que el mercado puede hacer nada, nada bueno a estas alturas, porque ni siquiera los procesos de industrialización en Europa Occidental o en Estados Unidos, o muy señaladamente el proceso de industrialización en Japón, reindustrialización en parte, posterior a la Segunda Guerra Mundial, sólo se puede comprender con una intervención precisa, sistemática del Estado. Pero si ese Estado no es un Estado burgués, no es un Estado capitalista, en todas las posibilidades se disparan. Sí, es muy interesante y creo que con eso entramos en la parte final de la discusión. Es decir, ¿qué sucede? ¿Qué le pasa a la Unión Soviética? Porque esa experiencia de la revolución rusa lanza una oportunidad de una transformación social, y de hecho se da una enorme transformación social, que como tú decías, además despierte ilusiones en todo el planeta, porque sus ecos llegan a todas partes, y va a marcar durante varias décadas los acontecimientos. En Alemania, un país mucho más avanzado, con una clasurera muy organizada políticamente, imitan, entre comillas, y lo imitan, porque de alguna manera es algo natural el organizarse en comités, y se crean soviets en la revolución alemana, como tú señalabas, y qué proceso hace que eso después no funcione. Para mí es muy interesante, porque hay un interés muy claro, desde los que defienden el capitalismo, en identificar a Stalin con Lenin, a la revolución con su posterior degeneración. Y no era inevitable que fuese así, ni es sobre todo inevitable que sea así en el futuro. Lo que sí nos sirve esta experiencia es para saber que el riesgo es real, que el riesgo de burocratización es real, pero es interesante porque los propios bolcheviques, igual que tenían muy claro que la revolución si quedaba aislada en un solo país, estaba condenada a desaparecer, era su opinión, y de hecho, en cierto modo, así ocurrió de una manera, como siempre, la realidad es más compleja y más rica, quedan aislados, y es uno de los factores que provoca esa degeneración. Pero también a mí me ha sorprendido leer, porque no la conocía, la postura de Lenin sobre los soviets en detalle, cuando insiste en algo que parecería contradictorio, desde luego es totalmente contradictorio con Stalin. Con Stalin es totalmente contradictorio la teoría de un socialismo en un solo país, porque choca directamente con la concepción del bolchevismo internacionalista, que ellos se veían como la chispa que iba a extender la revolución mundial, y hay de ellos y no pasaba. Pero también hacia adentro de lo que es la estructura del Estado, la necesidad, ellos son conscientes de que tienen que sustituir el Estado burgués y zarista por un Estado de la clase trabajadora y de los campesinos, y esos son los soviets, lo tienen muy claro, y que además, como de hecho teoriza Lenin, el Estado tiene que extinguirse, tiene que ser cada vez menos necesario y que sea la autoadministración democrática de la gente, de la economía, de la vida cotidiana, es decir, los soviets deberían haberse consolidado y desarrollado, y el proceso es el contrario. Y es muy interesante cuando, por ejemplo, Lenin dice que los soviets tienen que tener autonomía en su ámbito total. No debemos matar la creatividad de los trabajadores y de los campesinos, que son los que pueden, dentro de las ideas que nos hemos propuesto hacer, aplicarlo y adaptarlo a cada circunstancia. Y hay un ejemplo que pones, que me ha llamado muchísimo la atención, de un militante bolchevique, que había servido en el ejército rojo, vuelve a su aldea, y como tenían la consigna, vamos a crear colectilizaciones. Y él dice, venga, pero son muy conscientes él y los compañeros con los que habla el tema, que no se puede imponer a los campesinos la colectivización. Y empiezan a trabajar poco a poco. Convencen a 12 familias de hacerlo, conscientes de que si con el tiempo consiguen obtener mejores resultados que las explotaciones individuales, muy modestas, muy atrasadas, muy pobres, porque en Rusia no llega el primer tractor, o sea, no producen el primer tractor, prácticamente la primera fábrica se constituye en 1930, según Edward Haletkar, y fijaos, antes los que venían de importación poco más o menos. Y se planta en eso. ¿Y qué les ocurre? Que cuando va a ver a sus superiores del partido, por decirlo de una manera mala y rápida, pero aunque en realidad ya era así, la palabra superior, les cuenta, oye, mira, lo estamos intentando, pero no podemos obligar a las otras 100 familias a entrar, porque entonces esto va a ser un desastre. Le dicen, mira, tú verás cómo te lo organizas, porque si no, te echamos del partido y le cae el diluvio de condenas del partido. Y a él, claro, no le queda más remedio que volver y hablarle, claro, a la gente. Le dicen, si no entráis en la colectivización, vais a ser todos sancionados, vais a ser perseguidos por el Estado. Y claro, entran todos, pero entran matando al ganado, por ejemplo, porque no quieren dejarlo en manos del Estado, que para ellos es algo ajeno. Y es curioso porque él cuenta que cuando va a ver otra vez a su superior y le cuenta, oye, mira, ya lo hemos hecho, han entrado a los 100, pero esto es un desastre, ha pasado esto. Se sonríen y dicen, pero no importa, ya está, yo ya he cumplido, ya doy el informe arriba. Y es muy interesante porque es el contraste entre la idea que Lenin plantea, los soviets tienen que tener autonomía para funcionar, ellos saben cómo tienen que aplicarlo, cómo ajustarlo, cómo cambiarlo, con lo que se va a convertir el régimen ya en manos de Stalin, ya en un proceso de degeneración burocrática que no es lineal, que no es de la noche a la mañana, que ni siquiera es consciente, sino conforme se va generando una situación de desigualdad, por ejemplo, la reducción de jornada laboral, que es una de las jornadas de ocho horas, pero luego en la práctica hay que pedir los sábados rojos porque el atraso económico no permite, luego hablaremos, ¿no? Hoy en día tendríamos una situación muy distinta, de partida, en cuanto a la reducción de la jornada laboral, que es lo que posibilita tener el tiempo de participar en política. Entonces, es muy interesante porque vemos esa pugna que nos sirve para entender, para prepararnos para el futuro, lo determinante es que sean capaces, la propia clase trabajadora, de administrar la economía realmente, de organizar la economía y la actividad política, de participar, de tomar decisiones, y que no haya condiciones para que se cristalice ningún aparato burocrático. Sin embargo, claro, en la Rusia de aquellos años, ya te digo, los primeros tractores, la primera fábrica de tractores se constituye en 1930, hasta entonces los que se podían traer de fuera, con lo cual las explotaciones colectivas no eran sustancialmente más eficaces que las individuales si no tenían más medios técnicos. Hoy esto sería impensable, tenemos otra situación. Pero si vas encajando esas piezas, vas viendo, y una última idea, que se refleja muy bien en uno de los escritos de Rakowski que citas tú en el libro, el partido bolchevique de 1917 y el de 1928 son muy distintos. De hecho, en unos años más, en los años 30, prácticamente todos los dirigentes históricos del bolchevismo son liquidados, físicamente, lo cual es muy revelador, por un lado dirías, vaya consuelo, no, en el sentido de la fuerte resistencia que quienes hicieron la revolución opusieron a la burocratización, hasta más allá incluso del humano, muchas veces, porque sufrieron condiciones tremendas. Pero realmente es muy interesante ver cómo si la participación democrática, y eso para mí es una conclusión de cara al futuro, socialismo implica, ya no deberías decirlo, pero es democracia socialista, es participación democrática plena, control democrático, sino el riesgo de burocratización está acantado. Y por otro lado, la economía, una economía que ya no se va a basar fundamentalmente en el mercado, o que pretende no basarse, necesita sustituir el mecanismo de mercado por la participación consciente y el control democrático de las masas. Y eso es un reto que para los bolcheviques era muy difícil de alcanzar en esa situación. Pero insisto, es sorprendente, y yo creo que es obligatorio que nuestra militancia conozca esos debates, conozca lo que decían, lo que debatían, y ves el contraste entre lo que le pasa a ese militante bolchevique que le dicen, oye, mira, déjate de hostias, meta a las 100 familias en la colectivización, en lo que su partido unos años antes ponía por escrito diciendo, es una locura imponer la colectivización. Nosotros somos alumnos ahora de los campesinos, y hasta que no tengamos los medios para poder hacer efectivas las colectivizaciones, solo nos queda la persuasión y la paciencia. Eso explica la nueva política económica, etc. Entonces, esos elementos, y me gustaría que ahondaras tú en ellos, es decir, hay elementos económicos, sociales, de aislamiento internacionales, también hay dinámicas, es decir, yo no pienso que haya que idealizar lo que hicieron los bolcheviques, el propio Trotsky recuerdo que reflexionaba y decía, igual nos equivocamos cuando prohibimos las fracciones en el partido, porque luego Stalin se agarró a esos aspectos que eran muchas veces impuestos, entre comillas, por una necesidad realmente difícil. Yo creo que ahí el espíritu de Rosa Luxemburgo cuando dice, pase lo que pase, nadie les puede negar que se han atrevido, y no en condiciones precisamente idílicas. Entonces, creo que estudiar todas esas condiciones que crean el caldo de cultivo para la burocratización es fundamental para prepararnos para que no nos pase en el futuro. Y siendo conscientes, y luego lo podemos hablar si nos queda tiempo, de que hoy en día partiríamos de unas condiciones infinitamente más favorables, lo cual no quiere decir que no haya riesgos, que las que tuvieron que afrontar Lenin, Trotsky y sus compañeros, en una situación realmente que pone los pelos de punta. Cuando lees, por ejemplo, a Víctor Serge, que a veces es un poco deprimente, pero yo creo que también hay que verlo, es tremendo cómo relata las condiciones. En la guerra civil, con la hambruna, realmente era un auténtico infierno al que tuvieron que hacer frente. Y aún así lo lograron. Vencieron en la guerra civil y abrieron todos los avances que señalábamos o que señalabas tú en particular antes. Entonces, la clave es tratar de entender la pelea que hubo desde el partido, incluido el propio Lenin, para intentar defender la necesidad de la democracia y cómo luego de la democracia socialista, del control democrático de los soviets, y cómo la realidad, el fenómeno del estalinismo y la burocratización fue no la continuación lógica de lo que los bolcheviques intentaron hacer y de lo que fue la revolución, sino su negación, su destrucción. Esa era la idea a la que quería apuntar. Sí, yo creo que, bueno, primero un par de acotaciones así breves, ¿no? Cuando hablamos y tituláis la experiencia de la revolución rusa, yo creo que se confundiría aquel que pensara que íbamos a hablar de los acontecimientos como si fuera una película de aventuras, ¿no? Es decir, qué es lo que ocurre en los días sucesivos, etc. No obstante, si alguien quiere estudiar, quiere conocer con más detalle, hay algunos libros, precisamente los que habéis sugerido, Jordi, ¿no?, los diez días que estremecieron al mundo de John Reed o el propio texto que decíamos antes, la historia de la revolución rusa de Trotsky, en donde, por ejemplo, hay un capítulo, el arte de la revolución, que no es un juego de palabras, que tiene que ver con un aspecto, con un elemento subjetivo, que en determinados contextos muy particulares puede ser determinante de que se decante el proceso de un lado o de otro, pues ahí hay una buena base, ¿no? Cuando hablamos de la revolución rusa, evidentemente, no nos referimos a una historia acartonada, encorsetada, que describe acontecimientos sin conectarlos y sin sacar lecciones de ello, en primer lugar. En segundo lugar, es muy interesante lo que señalabas en relación con el partido, ¿no? Mira, entre los decretos que yo recojo está, por ejemplo, el decreto de la prensa. Y quizá alguien pensaría, bueno, ni que decir que estos tipos, cuando habían acabado de merendarse unos cuantos niños, esto es ironía, vaya que alguien piense que lo digo literalmente, procedieron a prohibir todos los periódicos, etcétera. En absoluto. Y yo recomiendo que se lea el decreto. Es una cara. Que se lea el decreto porque es muy interesante lo finamente que se redacta, con el carácter excepcional que tiene, que obviamente los escasos medios disponibles no se les va a dar a aquellos que desde dentro pretenden apoyar a los 14 ejércitos imperialistas en torno a los cuales se ha constituido el ejército blanco sobre las bases del viejo ejército zarista. Lo cual es una medida democrática elemental de preservación de la revolución que ni más ni menos que está enfrentada a esa gigantesca agresión externa. Bueno, pues, y esto no significa idealizarlo ni significa que haya venido para quedarse porque expresamente se dice que es una ley que tiene un carácter excepcional, transitorio, en ese contexto particular. Cuando se plantea el tema de las fracciones y de otros partidos, el primer gobierno revolucionario no fue un gobierno exclusivamente bolchevique. Cuando se plantea la cuestión de los distintos partidos hay debate en el partido bolchevique. No hay una oposición unánime. Y se entiende que en el contexto tan difícil de esa agresión externa se trata de preservar la revolución. De hecho, a esa etapa se le llama comunismo de guerra que es un término que induce a confusión porque alguien podría pensar que directamente se ha decretado el comunismo. Es una forma simplemente de plantear que toda la maquinaria económica se orienta a la guerra, guerra que tiene que ver con la supervivencia o no de la revolución. En cierto modo, hacían lo mismo. Desde una perspectiva antagónica, un comunismo zarista, si se quiere decir así, el ejército zarista que igualmente confiscaba, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que es muy importante porque desde mi punto de vista, y eso fue revisado, como muy bien dices después, Jordi, ni que decir tiene que, claro, que cabe la existencia de partidos distintos con alguna premisa, claro. La premisa tiene que ver, nada que ver con la ley de partidos de aquí. Tiene que ver, sí, con que no sean el instrumento de intervención de los restos de la oligarquía que por decenios, por siglos, ha condenado de hambre a la mayoría. Esto es importante porque nosotros tenemos mucho que discutir. Yo no rehuyo ningún tema, por complicado que sea. Ahí hay un apartado que lo llamo democracia, dictadura, legitimidad, etcétera. Y hay que abordarlo. Hay que abordarlo sin duda, sin duda. Pero lo que sí que planteo es que ningún defensor del orden capitalista tiene derecho a pretender, siquiera, darnos ninguna lección al respecto. Por la incompatibilidad frontal del capitalismo con la democracia. Porque, digamos, que para hablar de democracia en sentido pleno, otra cosa son formas parciales limitadas y todo importa. Y no es lo mismo la situación ahora. Aquí, que es muy difícil, que la situación que teníamos hace 50 años en plena dictadura. Todo cuenta, todo cuenta. Pero me parece imposible hablar plenamente de democracia en el capitalismo una sociedad en la que quien decide quiénes trabajan y quiénes no trabajan, incluso esa decisión, la toman unos pocos. La toman unos pocos porque son propietarios. Y son propietarios, propiedad que resulta de todo el trabajo que no han pagado ellos y sus antecesores, etcétera, etcétera. Me parece una cuestión fundamental. Y además se expresa justo en lo que mencionabas. Hay un libro que es muy recomendable de Pierre Rouet, un historiador francés ya fallecido, que se llama El Partido Bolchevique. Es un libro grueso, son alrededor de 900 páginas y en él explica un dato que es crucial. La conformación sociológica, la procedencia de clase de la militancia del Partido Bolchevique en el 27 en comparación con el 17. Y mientras que en el 17 en el Partido Bolchevique fundamentalmente hay obreros y el pequeño campesinado, pobre, muy pobre, en 1927 en gran medida está nutrida por empleados públicos. Y esa conformación sociológica ni que decir tiene que importa. ¿Por qué? Porque la cuestión fundamental es que, y lo has dicho muy bien, es decir, triunfa la revolución en un contexto verdaderamente adverso. Atraso, aislamiento, hostilidad, etcétera, etcétera. En ese cuadro hay un debate maravilloso, un debate, yo soy economista, y no conozco un debate del rigor teórico que el que se conoce como debate soviético de los años 20, que enfrenta distintas posiciones en torno a cómo levantar el proceso de acumulación. Esto es largo, lo voy a expresar de manera muy resumida, pero hay discusiones distintas, digamos que hay debate y hay pugnas. Por cierto, entre 1929, 29, el año que señalábamos antes, y 1952 no se publica ningún texto de economía política en la Unión Soviética, lo cual ya da idea de cómo ese debate se liquida, porque, como muy bien dices, directamente se plantea la incomparecencia de una de las partes porque ha sido directamente exterminada. Bueno, luego comentaré una cosita al respecto si me da tiempo y lo recuerdo. Me parece que es muy importante porque ¿de qué debaten? Debaten de industria y agricultura y planificación y mercado y moneda. Debaten verdaderamente del regulador del proceso de acumulación, Prevacensky, Eugenie Prevacensky, un dirigente de la oposición. Este tipo plantea expresamente una pregunta que ojalá la planteáramos más hoy cuál es el regulador de la economía soviética y dice la tentación es decidir la acumulación socialista porque hemos expropiado pero el tipo dice no, pero es un doble regulador porque seguimos insertos en una economía mundial de carácter capitalista y por tanto a pesar de que tenemos parapetos tan importantes como el monopolio estatal del comercio exterior como la no convertibilidad de la moneda, la ley del valor, el regulador de la economía capitalista sigue permeando, sigue filtrándose, joder, qué rigor teórico, qué claridad para caracterizar la situación en la que queremos intervenir, pero no decretando que es el paraíso y por tanto asestear, sino constatando las profundísimas dificultades. Entonces, la pregunta acerca de la degeneración yo la formularía, Jordi, Jordi y todos y todas a los que nos escucháis, yo la formularía en los siguientes términos, para hacerla creo que más rigurosa, plantear bien las preguntas ayuda mucho a responderlas de una forma rigurosa. Quienes dicen que inevitablemente cualquier experiencia emancipatoria, cualquier experiencia socializante, cualquier experiencia que apunte a una sociedad sana y no como la actual, inevitablemente está condenada a degenerar, a ser traicionada, etcétera. Quienes plantean esa cuestión vamos a formularlo. Es una pregunta legítima, imaginemos, probablemente que sí en muchos casos, en otros es una pregunta propagandística y tramposa que lleva aparejada la respuesta sí para negar toda ilusión en una sociedad distinta. Bien, la fórmula precisa sería ¿hay alguna ley? No ley en el sentido jurídico, sino ley en el sentido científico, de igual modo que en el terreno de la física existe la ley de la gravedad, de modo que la corteza terrestre atrae a los cuerpos no sé cómo, ¿no? ¿Hay alguna ley en el sentido de causalidad, de causalidad permanente universal, algo que ocurre necesariamente? ¿Hay alguna ley acerca de la inevitable degeneración de toda experiencia socializante? Bueno, la buena noticia es que solo hay una forma de responder que sí, diciendo que el ser humano es así. Pero el ser humano no es de ninguna forma descontextualizadamente del marco social en el que vive y, por tanto, no, no hay ninguna ley, no era que tenía que ocurrir eso necesariamente. Por tanto, si la explicación no se sitúa en el terreno de que era inevitable, habrá que ver las circunstancias particulares que concurren que efectivamente hacen que este proceso degenere en la forma que decíamos. Y hay una expresión coloquial que me parece que lo resume muy bien, la expresión de tormenta perfecta. Es una expresión que alude a que todo lo que podía salir mal sale efectivamente mal. Lo hemos dicho, el atraso, el aislamiento, el hostigamiento, la propia muerte de algunos dirigentes, aunque Kruskaya, compañera de Lenin, planteaba que probablemente Lenin habría acabado también en campos de trabajo en Siberia, hechos materiales. ¿Por qué? Porque gracias a desembarazarse de las instituciones parasitarias del antiguo régimen, se abre la posibilidad de un desarrollo real de las fuerzas productivas. Pero no es un desarrollo automático. Si la revolución, está muy bien tu cierre, Jordi, si la revolución incluso entonces se hubiera producido en Alemania, la cosa habría sido muy distinta. Porque en Alemania, entre comillas, para entendernos, es una simplificación, sí que se habría podido, entre comillas de nuevo, decretar de un día para otro, no el comunismo, pero sí un avance considerable en las condiciones de vida de la mayoría al resultado de esa base, de esa condición necesaria que es la productividad en definitiva, la productividad ligada al desarrollo técnico, a la cualificación de la fuerza de trabajo, etcétera, etcétera, que no era el caso en Rusia y que por tanto señala efectivamente la perspectiva de esto hoy día. Entonces, todos estos elementos la desmovilización de millones de soldados que han estado en la Primera Guerra Mundial y luego han estado en la Guerra Civil. Es decir, todos estos elementos, ese debate, que es un debate que expresa también una pugna, cómo se estiliza finalmente. Había una corriente que era la oposición. La oposición reflejaba más, a ver, por más que se hayan eliminado las instituciones del antiguo régimen, eso no significa que de un día para otro hayan desaparecido las clases y de hecho, lo has dicho muy bien, la vieja clase oligárquica llama a su primo de Zumosón, llama a sus colegas de otros países para intentar restablecer el orden oligárquico, burgués, opresivo en Rusia. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, la NEB, la nueva política económica de la que nadie discutió porque era simplemente mover la economía como se pudiera. en 1918 acerca del infantilismo pequeño burgués Lenin plantea una serie de cuestiones a hacer año 18 que en el año 21 sobre el impuesto a una especie repite, pero repite literalmente, copia un pedazo porque es la misma situación solo que un poco más agravada, digamos. Entonces, en ese cuadro que ocurre que los intereses existen, esa es la verdadera ventaja del marxismo frente a todos los planteamientos superficiales que entiende que la base material en torno a la base material en torno a las condiciones materiales se constituyen intereses y están los intereses de la clase trabajadora que grosso modo estoy simplificando pero me vais a entender refleja la oposición y se van formando una serie de intereses ligados a la pequeña mediana propiedad en el campo los NEP men se les llamaba los hombres de la NEP y eso acaba siendo digámoslo así también es una simplificación representado en la oposición de derecha la vieja oposición se llamará entonces oposición de izquierda esto es muy interesante Jordi porque no existen las fracciones pero no dejan de expresarse de alguna manera intereses contrapuestos no es el enfrentamiento de la sociedad anterior pero hay conflicto y mientras tanto se va configurando un sector cuya posición no está ligada a la propiedad sino que está ligada al lugar que ocupan en la distribución no hay un desarrollo de las fuerzas productivas que permita de un día para otro mejorar a lo bestia enormemente las condiciones de vida de todos pero si hay avances que podrían beneficiar las condiciones de vida de unos pocos está esa tentación burocrática de modo que se estilizan digamos tres posiciones la posición de izquierda más fielmente representativa de los intereses de la clase trabajadora y del compesinado pobre en la vieja tradición bolchevique bujarín la posición de derecha los intereses de los nebmen y entre medias esa casta esa capa ese sector burocrático que tiene los intereses que le da el lugar que ocupa el lugar del control de la palanca de la distribución que es el aparato de estado etcétera etcétera se produce una alianza de la burocracia con la oposición de derecha liquidan a la oposición de izquierda es expulsada en el año 27 del partido etcétera finalmente continúan las hambrunas los problemas de la producción agrícola y se produce la colectivización que también también ha sintetizado para acabar en 1938 Trotsky hace un pronóstico o bien la clase trabajadora se desembaraza de la burocracia o bien esta más pronto o más tarde acabará restaurando el capitalismo ese pronóstico con los dos polos no había más se verifica por poner una ficha simbólica diríamos si queremos el 91 con la desaparición de la Unión Soviética no importa lo que sí importa es la discusión que estaba detrás porque en el campo del análisis social todo importa los matices importan cuando decimos el estado burgués español es un estado burgués sí y el portugués también sí pero el estado burgués español arrastra el lastre de una dictadura no derrotada y sin embargo el portugués tiene ese elemento distinto ¿es determinante para el día a día? pues claro que no es determinante porque lo más determinante es su condición de estado burgués pero también importa bueno a la hora de caracterizar este proceso decimos ojo el estado obrero no ha sido impugnado porque solo es impugnado el estado obrero cuando se restaura plenamente la vieja propiedad privada del capital del latifundio etcétera por tanto no se ha restaurado el estado obrero por eso la formulación de los conceptos no es una pijería sino que es la necesidad de ser lo más riguroso posible para así apreciar toda la riqueza de cada situación y darnos elementos como decías en el propio título de la discusión para la intervención el debate el estudio el debate para la intervención y en ese sentido me parece que es determinante caracterizar que el estado obrero sigue existiendo pero es un estado obrero degenerado es un estado obrero burocratizado por eso ¿qué dice el imperialismo? que hay que liquidarlo y por eso cuando en 1939 Hitler gira hacia el este en rigor un poquito más tarde la operación Barbarroja etcétera después por cierto de su pacto con Hitler en el 39 bueno ¿qué es lo que dicen los imperialismos británico y francés? dice que Hitler será un enemigo en una pugna territorial pero es un compañero de clase porque Hitler es la expresión del capital financiero alemán en el 32 se sella esto en una reunión con todos presentes el Nixdorf el Thyssen el Krupp y todos entonces existe el estado obrero hay una anécdota que yo la menciono en el libro que es más que una anécdota dirigentes y militantes de la oposición en campos de trabajo piden ser alistados para defender la revolución ¿no? a primera vista parece la revolución cuyos dirigentes les tienen confinados en Siberia en condiciones dramáticas parece en primera instancia un síndrome de Estocolmo completo y sin embargo es la claridad política y la consecuencia sin duda política y personal de identificar que ellos quieren preservar el estado obrero porque mientras existe el estado obrero existe la perspectiva de su recuperación para la intencionalidad emancipatoria con la que fue constituido en un eventual escenario de liquidación del estado obrero la situación sería distinta por eso reivindican la revolución política que no la revolución social que ya está hecha porque decimos y no es una exquisitez la burocracia no era una clase ¿y esto por qué? por una obcecación vuestra de nuevo de pijería de exquisitez y perdón que me enrollo pero acabo ya no porque es importante caracterizar lo que es las clases se asientan en la propiedad o en la carencia de propiedad la burocracia se asentaba en otra cosa en el lugar que ocupaba ellos lo llamaban mucho las oficinas en la burocracia en el aparato diríamos hoy me parece que esta cuestión es absolutamente demoledora y si quieres o ahora o en una última si te parece bien Jordi tú mandas en el mejor sentido tú coordinas alguna mención a esto que decías acerca de las posibilidades hoy mirad cuando nos dicen ¿tenéis alternativa? yo lo que diría es que sí y diferenciaría en la respuesta dos planos un plano digamos de perspectiva de horizonte y el plano inmediato en el que lo que toca es organizarse y pelear por las reivindicaciones no subordinándolas a nada y por supuesto sin ningún maximalismo sin ningún sectarismo pero si el debate digamos es teórico es más amplio no de lo que toca ahora mismo sí de saber que tenemos alternativa para mí se resume en lo siguiente ¿cuántas horas harían falta hoy día año 2020 para producir los productos que realmente aportan bienestar al conjunto de la población? que sabemos cuáles son alimentación vestido transporte vivienda enseñanza sanidad cultura ocio para producir eso ¿cuánto hace falta? bueno pues en primer lugar en primer lugar vamos a descartar una cosa el armamento no aporta bienestar al conjunto de la población y que el armamento sea un gasto del 2,5% del PIB mundial por lo menos lo que señala es que se dedican enormes recursos a producir algo que solo sirve por las exigencias de explotación de la clase trabajadora perdón de explotación de la clase capitalista sobre la clase trabajadora que necesita esos medios materiales cuando se amplían las bases de la OTAN en Morón en Rota la OTAN dice necesitamos fuerza de intervención rápida en Norte de África no es porque dicen que no se quede el islamismo es porque está el estallido en Túnez y en Egipto y todo esto no aporta tiene que ver también con la pugna competitiva otra característica del capitalismo la pelea por los mercados fuera el armamento cada día se mueven en los mercados financieros internacionales varios billones 4, 5, 6 billones de dólares de los cuales más del 99% son puramente especulativos ¿qué aporta al bienestar de la población del conjunto? nada fuera esto la actividad publicitaria que es informativa o persuasiva la informativa hoy sería prácticamente gratis es mucho más costosa la persuasiva todo el despliegue que hacen para que uno compre no se quede detergente y no otro o no sé qué coche o no otro fuera todo eso que no aporta bienestar sino que tiene que ver con la lucha competitiva de los capitales ostras para producir lo que realmente necesitamos requeriríamos menos trabajo pero es que además ¿entre quiénes repartiríamos ese trabajo? pues muy fácil entre todos los que pueden trabajar porque si alguien puede trabajar y no trabaja no puede trabajar y no trabaja evidentemente se no está nada claro que deba comer si no aporta al bien común por tanto primero fuera el desempleo porque el desempleo no es ninguna inevitabilidad el desempleo es una exigencia de la acumulación capitalista que necesita un almacén de trabajadores potenciales para acudir a ellos y que también necesita que ese almacén sea más bien grande para que presione el salario a la baja ejército industrial de reserva lo llamaba Marx por tanto todos al denominador tenemos que trabajar menos para producir solo lo que aporta bienestar y lo repartimos entre más no solo porque no hay desempleo sino también porque esto de que haya unos tipos que andan todo el día jugando al golf y encima tiene pinta de que mal no, no estos si quieren comer tienen que trabajar es evidente que la humanidad hoy tiene capacidad para que con solamente una jornada semanal de 3, 4, 5 horas se produce se produzca lo que aporta bienestar y el resto del tiempo dedicarlo a todas las capacidades que el ser humano tiene potencialmente pero que para la inmensa mayor parte de la población mundial están negadas porque todos sabemos ¿verdad? que leer es una cosa que nos nutre que nos define como personas como la especie animal que somos y la mayor parte de la población mundial no lee en gran parte porque le han negado la posibilidad de aprender a leer y a escribir en gran parte porque suficiente tiene con dedicar todo el tiempo que está despierto a intentar conseguir su medio de vida en gran medida porque hay un componente de alienación que nos llevan a ver Telecinco en lugar de aquello que realmente nos nutre como persona y uno está una hora viendo televisión basura y sale frustrado sale alienado no ha aportado nada no ha crecido y sin embargo con la lectura por ejemplo estoy haciéndolo de manera muy breve ¿qué quiero decir? lo que quiero decir es que efectivamente Jordi las posibilidades hoy son gigantescas solo hay un obstáculo fijaos en Amazon Amazon es brutal ¿no? es decir un funcionamiento que tiene capacidad de distribución y en apenas 24 48 horas te colocan cualquier producto que bien ¿verdad? pues tiene un problema que no te colocan el producto si no lo pagas poder de compra y la mayor parte de la población mundial no tiene poder de compra y además como es una empresa capitalista y tiene que ser rentable distribuyen chavales en bici que se juegan literalmente la vida aparte de la precariedad que padecen es decir lo que es anacrónico es el capitalismo y tenemos una perspectiva otra cosa es lo que toca ahora y lo que toca ahora a mi modo de ver es simplemente defender las reivindicaciones de la única forma que realmente se puede decir que se defiendan que es incondicionalmente soy invitado fraternalmente amablemente y creo que mi obligación moral es plantear discusiones y no darnos palmaditas en la espalda que además virtualmente no se puede me parece fundamental los pensionistas que consigna tienen quien gobierne las pensiones se defienden y no es una provocación ni nada por el estilo es lo que tú muy bien señalabas Jordi cuando decía que les toca a los soviets o que les toca a los sindicatos lo que les toca es la labor propia que es defender las reivindicaciones y no formar parte como cola de un aparato que lo que va a hacer es finalmente convertirles en estériles convertirles en impotentes por tanto para mí la perspectiva debe ser esa me da igual si en un lado de la balanza ponemos las reivindicaciones las que todos sabemos todos y todas es evidente que por más que pongamos en el otro me da igual lo que pongáis en el otro podéis poner monarquía déficit deuda vaticano constitución me da igual para mí lo que pesará serán las reivindicaciones creo que eso es una enseñanza de la revolución rusa en el sentido de no someter las reivindicaciones a nada abril que decías cartas de abril etcétera perdón que me extendí un poquito es muy interesante porque al fin y al cabo este es un debate que nadie tiene la patente de la interpretación de cómo fueron los acontecimientos es un debate vivo que tenemos que tener pero creo que espero que por lo menos esta discusión que estamos teniendo sea un revulsivo para ahondar en ello para investigar para estudiar la experiencia de la revolución rusa para leer de primera mano a Lenin a Trotsky a quien la gente quiera leer porque es realmente ahí encontraremos los elementos que nos van a ayudar a abordar lo que tenemos por delante es muy común igual que se intentaba vincular oye el estalinismo es el resultado inevitable en el Leninismo una cosa va a llevar a la otra y hemos estado aquí tratando de argumentar para demostrar que no es así y si ahondamos veremos que no es así cuando se nos dice oye el socialismo ha fracasado pues en rigor el capitalismo es un desastre y basta ver lo que ha hecho con la antigua Unión Soviética que tenía muchísimos problemas desde luego pero que la solución hubiera sido una revolución democrática es decir política que pusiera en manos democráticas los recursos económicos pero lo que se hizo con la antigua Unión Soviética que es muy interesante hay un trabajo del profesor Enrique Palazuelos de la decadencia de la Rusia se refería fundamentalmente al periodo de Putin al periodo probablemente que en primer lugar se desmantela y explica que cae la economía es verdad que era una economía con problemas de que había quedado obsoleto mucho del material que no era capaz la burocracia no era capaz de darle una salida positiva porque no podía y al final lo que hace es una restauración capitalista y lo que sucede es un desastre de proporciones épicas porque según el profesor Palazuelos la economía de Rusia cae prácticamente casi un 40% en esos años dice ni siquiera en la época de la segunda guerra mundial cuidado con el dato hay un retroceso en la economía rusa de esa magnitud con unas consecuencias sociales cae la esperanza de vida un desastre y hoy todavía no se ha recuperado de ese desastre en la economía y sobre todo las condiciones de vida de los trabajadores con un resurgimiento de las desigualdades que ponen en evidencia que el capitalismo no ha sido capaz de dar una salida ahora sí una salida buena para la clase trabajadora la salida le ha dado porque unos cuantos se han hecho de oro es más el régimen que resulta que unen a la cabeza es para salir corriendo es decir saltas del fuego a las brasas y si no no hay que entrar en muchos detalles entonces las razones que llevan a la lucha en 1917 siguen hoy vivas muchas de las cosas de las experiencias que se vivieron entonces el papel de la clase trabajadora de los campesinos de las masas en lucha el hecho de ser capaces de organizar y generar una nueva forma de estado alternativa nosotros vivimos y es verdad una situación en la que se identifica como única opción las instituciones que tenemos y no es así cada vez que gobernábamos tú señalabas las cosas que necesitan los trabajadores tardan años en hacerse si se hace en el ayuntamiento de madrid que prioridad hubo enterrar toneladas de kilómetros de carretera bajo hormigón con esa inversión se podría haber resuelto el problema de vivienda en la ciudad de madrid de lejos sin embargo se hace lo otro porque es lo rentable incluso ahora con el ingreso mínimo vital a pesar de tener un gobierno de izquierdas no llega no llega que es el principal problema es insuficiente por completo es decir las instituciones están y es lógico si lo piensas están impregnadas o sea Florentino Pérez ACS Santander tienen mucha más influencia y capacidad de decidir que cualquiera de nosotros a pesar de que cada cuatro años podamos votar por tanto tendremos que generar nuevas instituciones como hicieron en la revolución rusa no para renunciar a las libertades y a los derechos democráticos que hemos conquistado no, no para preservarlos y como diría Rosa Luxemburgo no conformarnos con la cáscara sino ir más lejos y conseguir pues entonces toda esa experiencia igual que las conclusiones es decir no basta solo con nacionalizar pero es imprescindible tener el control de los grandes recursos económicos si la banca es privada decide la banca los dueños de la banca si la banca es un servicio público hay una posibilidad de controlarlo democráticamente puede no hacerse también se lo controla un estado burgués pero si lo controlamos desde algo que mañana sea equivalente a lo que fueron los soviets en la revolución de 1917 nos brindaría la posibilidad de hacer eso y si además tenemos en cuenta en que hoy tú has explicado muy bien las posibilidades no las posibilidades la necesidad de reducir drásticamente la jornada laboral para erradicar el desempleo que es la consecuencia de la tasa de rentabilidad no de la eficiencia económica que se mezcla una empresa puede ser eficiente y viable económicamente y no necesariamente tiene que generar cada vez más rentabilidad nadie en ningún caso esa es otra discusión para otro día las que tenemos que poner en la escuela y ahí también sería muy bueno poder contar con Xavier porque es una discusión de cada uno pero hoy en día la conectividad las posibilidades os acordaréis una idea de Lenin el socialismo es los soviets más la electrificación que era una manera gráfica realmente hoy tenemos los medios los conocimientos la capacidad cultural y tecnológica para organizar la sociedad de otra manera para decir oye la economía tiene que satisfacer las necesidades sociales y hacerlo con unas condiciones laborales dignas y además lo tiene que hacer dentro de los márgenes que nos permite la naturaleza porque si consumimos en seis meses lo que es capaz de reponer estamos labrando nuestro desastre y en tercer lugar tiene que hacerlo bajo control democrático porque es la única manera de garantizar que lo primero y lo segundo se cumplen y hay que tener esa capacidad de ejecutar como tenían los soviets en sus primeros años que decidían y ejecutaban es verdad que no en todo podían porque las cosas hoy en día no tendría ningún sentido empezar a nacionalizar y de hecho no pasó en la revolución rusa las tiendas los talleres que es lo que algunas veces te dicen no lo queréis nacionalizar todo no basta con las energéticas los bancos las grandes compañías las grandes compañías españolas supondrán menos del 1% de todas las empresas y sin embargo manejan el 40% de la economía y deciden lo que hacen las pequeñas los trabajadores todos ¿por qué no sometemos eso a control democrático? que es lo que intentó hacer y lo que empezó a hacer la revolución rusa y ahí ahora tenemos unas bases y un potencial mucho mayor entonces bueno espero que esta discusión haya sido útil para los que la hayan seguido espero que haya suscitado si ahora quería ofrecerle a Javier la posibilidad de cerrar esto y agradecerle encarecidamente que haya dedicado estas dos horas a estar con nosotros espero que esto suscite también el interés por seguir esta discusión por ahondar en ella para que quien lo desea aporte otros puntos de vista y nos permita entre todos entender y ser capaces de formarnos como militantes porque todo esto que ahora estudiamos que discutimos que debatimos luego nos sirve como reza el lema de esta escuela de formación para actuar para tomar postura en las actividades cotidianas en la lucha que hacemos Javier cuando quieras cierras tú este encuentro y esta charla lo primero muchas gracias gracias de verdad porque podéis imaginar además yo también soy militante y tengo la bueno podríamos decir la suerte de que precisión de trabajo en el terreno académico estas cuestiones y poder confrontarlas con compañeros y compañeras que militan intentando abrir una salida a los problemas pues es desde luego muy reconfortante en segundo lugar me reía yo solo Jordi cuando decías 1% de empresas no llega 40% del producto y yo añadía para mí mismo y el 100% de las comitivas reales cuando se van a abrir mercados para completar la caracterización mira un dato es muy interesante lo que señalabas acerca de la destrucción que supone la liquidación de estos regímenes con todo lo que tenían de contradictorios que hemos señalado yo tengo un libro que Jordi lo conoce que es este Capitalismo y Economía Mundial y hice la siguiente tabla que era recoger en todos los países del antiguo bloque soviético la caída acumulada del producto los años varían porque las circunstancias políticas en cada caso son distintas etcétera no solo políticas en Albania cae el 29% en Bulgaria el 28% en Checoslovaquia el 17% en Hungría el 22% en Polonia el 18% en Rumanía el 33% en Yugoslavia el 48% en Bosnia el 80% en Croacia el 40% en Eslovenia el 25% en Macedonia el 34% en Montenegro el 43% en Serbia el 39% y en la Unión Soviética como bien dices el 45% es decir estamos hablando de unas magnitudes verdaderamente demoledoras verdaderamente demoledoras yo quería si os parece va a ser simplemente enunciar y perdón porque al final parece que he venido a hablar de mi libro y en absoluto es el caso y ojalá que sea haya sido estimulante la discusión por una parte y por otra parte bueno que aquí esto es un proceso ojalá que podamos seguir debatiendo e interviniendo porque lo necesitamos yo enumeré siete conclusiones no las voy más que a enunciar primera el socialismo no es un deseo sino una necesidad porque el capitalismo no es reformable y conduce a la barbarie más bien habría que decir que ya estamos en ella y lamentablemente nos sobran datos para verificarlo la única forma de abrir el camino al socialismo es con la revolución con la ruptura tres la toma del poder por la clase trabajadora exige su organización soberana con órganos de frente único y un partido independiente de todo compromiso con las instituciones del capital un estado obrero no es el socialismo pese a las capacidades que abre la transición al socialismo necesita un amplio desarrollo de las fuerzas productivas y por tanto la extensión mundial de la revolución cinco el riesgo de contrarrevolución existe y debe ser combatido entre comillas desde fuera y desde dentro centralismo democrático y desarrollo de las fuerzas productivas el centralismo democrático no es la unidad de acción es la unidad de acción bajo la premisa de plena libertad de discusión si no hay plena libertad de discusión entonces no es centralismo democrático es centralismo autoritario su negación seis se va a parecer muy simplista tiene una argumentación tenemos mucho que aprender de las lecciones de la historia no buscando recetario sino ayudándonos a comprender los determinantes de los procesos sociales y por eso mismo como bien decía Jordi cómo intervenir siete qué hacer para resolver los problemas actuales que no dejan de agravarse qué aporta la experiencia soviética al respecto tenemos la alternativa el camino al socialismo el comunismo y tenemos el instrumento que es todos sabemos que no existe salida individual por tanto la organización política independiente de todo independiente de todo compromiso con todas y cada una de las instituciones del capital bueno ha sido densa supongo la sesión insisto en el agradecimiento por mi parte un placer hay una cosa muy importante porque no sé exactamente a quienes nos dirigimos digamos con detalle a veces ciertas formulaciones que inevitablemente porque aunque parezca mucho dos horas en realidad es poco tiempo porque si hubiéramos dispuesto más tiempo habríamos hecho algunas consideraciones teóricas etcétera que nos habrían ayudado a sentar mejor todo el análisis a veces digo por esto o por otras razones aparte que la discrepancia es legítima por supuesto quizá alguien pueda sentirse un poco abrumado datos fechas autores que quizá no todo el mundo conozca bueno la buena noticia es que la comprensión el conocimiento es un proceso y aquí opera plenamente lo de la botella medio llena todo lo que os llevéis desde el punto de vista de algunas inquietudes de algunas preguntas también de algunos elementos de apoyo pues bienvenido sea insisto muchísimas gracias y un placer gracias Jordi gracias a la organización gracias Sammy que estás ahí en la parte técnica y gracias a todos y a todas un placer seguimos salud salud muchas gracias a ti Xavier un abrazo a todo el mundo y gracias por estar aquí un abrazo a todo el mundo y gracias a ti un abrazo a todo el mundo y gracias a ti un abrazo a todo el mundo